¿Cómo fue el momento terminando la rutina? ¿Tú? ¿Cuál fue tu emoción en ese momento? Borracha completa. Borracha ya era. Con tres vinos encima ya. Ocho mil. Lo vimos en la casa de la Claudia Conserva, con la Yasmín, con el pollo. Ah, cuando estabas en mils en ese tiempo. Sí, pues estaba en las mils. Entonces la Claudia prestó el quince, hicimos un asado. Y Lucas tenía cuatro meses de edad y conseguí a una persona que yo ya había estado como ahí tanteando para que me lo cuidara ese día y poder tomarme un copete. Claro. Porque estaba en la lactancia. Así que, nada, pues llevaba un copete y ya estaba turniando. Así no tomaba desde los nueve meses de embarazo. Claro. Y los nerviosismos del momento mucho más. No, estaba muy, 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 muy nerviosa. Y mi amiga, que les mando muchos cariños, ahí fueron la contención. Y cuando Sergio entra al escenario, la Claudia la ella tomándome. Y yo así como, uno es dramática, porque una actriz también hace como el bamboleo a la manita. Se desmaya. Me muero, me muero, me muero. Y cuando le funciona el primer chiste y la quinta normal se ríe, yo ahí dije ya. Va. Está listo. Está listo. Va. Porque había visto los... Dije, no, ya le entendieron el humor. Ya. Vamos, vamos, vamos. Buen carril. Sí. Y eso, pues, después yo no me acuerdo mucho. ¿Te acuerdas de la mitad de la rita? Además te la sabías de memoria ya, pues, ¿no? Claro, hartas partes, pero como estaba recién nacido mi hijo, me había costado ir a ver el show, pero había visto y... Pero claro, fue difícil seguirlo presencial en su preparación, porque estábamos ahí con toda la intensidad de la maternidad a primer hijo. Claro. Pero así lo viví yo, pues. ¿Y te sentiste bien en ese sentido? Me sentí feliz por él, porque era uno de sus objetivos profesionales y de vida también, porque nuestras carreras también a veces chorrean a lo privado. Entonces, no, estaba, imagínate, contenta. Así que valió la pena todo lo que se hizo para... Para llegar al éxito. Para llegar al éxito. Sí.